A continuación, en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 Afician este programa Ibertón 350 El antiparasitario más potente Antisárnico, garrapaticida y melofagicida Poder residual 38 días Solo con Ibertón 350 de Agrofarma Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta Donde la sanidad animal está presente La producción crece y evoluciona día tras día Y en eso estamos juntos Produciendo más carne y más leche Gracias a su manejo profesional Y a nuestras soluciones en sanidad Biogénesis Vagó La evolución de la salud animal Auspicia este programa El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina www.ipsba.com.ar Asegurate contra Granizo en la segunda Donde lo primero sos vos Hacé como Manu Ginóbili Confía en el grupo asegurador la segunda Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de Control 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 Rofex Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909 Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena franca austral Sos amigo personal de la cordillera de los Andes Y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto Y 3000 kilómetros de playa atlántica Son los territorios donde sos dominante Sos protagonista en los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie que predomina en los parques nacionales Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca Sos dueño de este mundo Argentina Es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la Nación Osprea trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores de la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprea Registro número 119.302 Muy pero muy buen día Feliz Año Nuevo ¿Cómo les va? Bien Abrimos nuestras tranqueras al mundo En este 2016 Que nos trae ¿Qué nos trae? Nos trae cambio Nos trae alegría Nos trae esperanza Nos trae energía Tenemos energía para tirar Pero con una fiaca Esto de los fetejos a mí me deja knockout No sé a ustedes Entre la comilona familiar El brindis con los amigos El baile Porque hay que celebrar ¿Cómo se recibe un año nuevo? Bailando siempre Bailando Merengueando Moviendo un poco las patas Y sacándose un poco el endurecimiento ¿No? De las articulaciones Bueno Después hay que bancársela Y son días para recuperarse Que uno tiene Pero no importa Con alegría Con optimismo Sobre todo con esperanza Y optimismo Porque cada vez que empieza un año Nosotros ponemos Sobre la mesa Todas las esperanzas Nosotros creemos Que un nuevo año Es una nueva oportunidad Y es cierto No es solamente una creencia Es una nueva oportunidad Que nos da la vida Que nos da Que nos da Nuestro Nuestro espíritu Que nos da El arbolito Lo armes o no De Navidad Que siempre se arma En alguna casa Que nos da Que nos da el ver A la gente Con esperanza Y con entusiasmo Saliendo a la calle A seguir trabajando Y a seguir creciendo Por eso Nosotros Con el entusiasmo de siempre Estamos aquí Con Paula Scopa En la producción periodística El señor Jorge Aguayo En los controles Mariana Fioroni En la producción comercial Y que les habla Ana Murature Armando este programa Que trae la fuerza Que trae el entusiasmo Que este nuevo año Nos trae para todos Así que Felicidades Arranquemos con mucha fuerza En armonía En paz Y por supuesto Siempre tratando De crecer Tenemos un programa especial Exclusivo Para ustedes Que lo vamos a compartir De esta manera El campo de cara al progreso Comparta novedades Fotos Videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Y seguimos con nuestras tranquilas Al mundo Abiertas De par en par Y en esta oportunidad Abierta al cambio Y abierta a la educación ¿No? Algo Sobre lo que siempre hablamos Y tenemos que hacer Especial hincapié No solamente Los medios de comunicación Sino también Todos como ciudadanos En todo lo que podamos enseñar Sabes que el otro día Estaba justamente Hablando con una amiga ¿No? Y le decía Le digo ¿Vos alguna vez Leíste la constitución nacional? Me dijo Empezó No, los representantes No, no, no El preámbulo no ¿Leíste la constitución nacional Para conocer tus derechos? Me dijo La verdad que no Le dije Bueno Eso sería el puntapié inicial ¿No? Como ciudadano Para generar los cambios Que necesitamos Y para estar bien educados Tener la constitución nacional Que es un librito Así de chiquitito Nada más Dentro de nuestra cartera Y poder repasarlo día a día Para conocer exactamente Qué es lo que podemos hacer Qué es lo que no podemos hacer Y qué es lo que Tenemos la obligación de hacer Cuáles son nuestras responsabilidades Y nuestros derechos Pero no solamente de eso Se basa el cambio Sino también Se basa en las instituciones Que dan Toda la ayuda posible Para mejorar La educación De la gente Y es así Que el Centro de Estudios E investigación Para la dirigencia agroindustrial Conocida como Seída De la Sociedad Rural Argentina Está presentando Una renovada propuesta Para su ciclo lectivo 2016 La idea es justamente Que a través del programa De formación Y capacitación Dirigencial De la Sociedad Rural Argentina Se renueven Los conocimientos La forma De educar Para este 2016 Para este año 2016 Que trae Grandes cambios Y bueno Tal es así Que este programa Este nuevo programa Tendrá un formato De 20 jornadas Durante 10 meses Dos días consecutivos Por mes Y va a contar Con importantes Novedades ¿Cuáles son las novedades? Vamos a conversar Con Fernando Canosa El es director De educación Del Centro de Estudios E investigación Para la dirigencia Agroindustrial Conocido como Seída Fernando Muchísimas gracias Por tu tiempo Bienvenido a Una muratura Te saluda ¿Cómo te va? ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien Por suerte Bueno Como vos Comentabas En la introducción El curso Del Seída Que ya lleva 30 años Organizado por Sociedad Rural Argentina Y que hay una época En este momento El director De educación De la institución Renueva Digamos De alguna manera Su propuesta Hemos acortado Digamos La parte presencial Hemos Acomodándolo A las nuevas Tecnologías Hemos reemplazado Parte De la TES La parte Presencial Por nuestra Plataforma A distancia Donde podemos Dar una serie Digamos Dar más contenidos Pero más contenidos A distancia Y no tanto Presencial Como para que la gente Que fundamentalmente Proviene del interior Tenga menos costos Inclusive el costo También se Muy bien Muy bien Muy bien Esto te digo No solamente Para la gente Que vive lejos Sino también Por una cuestión De que A partir de estas Nuevas tecnologías De este cambio Nos ayornamos Todos a utilizar El tiempo Que podemos Como podemos Incluso haciendo Otras cosas Para poder Aprender Mientras tanto En nuestras Casas En la oficina O fíjate Que ahora Somos así Como hombres Orquestas Y mujeres Orquestas Queremos hacer Todo Y gracias A la tecnología Podemos hacerlo Ustedes Bueno Ahora la idea Es un formato De 20 jornadas Durante 10 meses Dos días consecutivos Por mes Y también Muchas novedades Que incluyen Nuevas materias Y contenidos ¿Cómo estimaron Ustedes Que tenían que hacer Este cambio Al margen Del tema tecnológico ¿Cuáles fueron Las materias Que incluyen Y qué contenidos Creyeron Que tenían Que sumarse A estos estudios? Bueno Esto es parte Digamos De la dinámica De estos De estos cursos En los cuales Permanentemente Lo venimos adornando O sea No estamos dando Hoy lo mismo Que dábamos Hace 30 años Cuando empezamos Desde ese lugar Hemos incluido Mayor preponderado Le hemos dado Más peso A todo lo que tiene Que ver Con las economías Regionales A lo que tiene Que ver Con la cadena De la carne Y de la leche En la parte Específica Agropecuaria Después también Tenemos Un trabajo Final Globalizador Que la idea Es que Cada uno De los cursantes Que sea Que vaya a ser O que sea Dirigente En su localidad En su pueblo En donde iba Digamos Tenga la posibilidad De desarrollar Un trabajo Que le permita Poder Juntar El conjunto De las Materias Que se dan Y hablando Un poquito De las Materias Acá Hay Por un lado Todo lo que tiene Que ver Con formación Que está ligado A economía A historia A las cadenas Agroindustriales A filosofía Y después Hay toda una Cuestión Digamos Más práctica Que está ligado A lo que tiene Que ver Con práctica De negociación Lo que tiene Que ver Con lobby Lo que tiene Que ver Con Presentaciones Sesionales Presentaciones Escritas O sea Todo lo que tiene Que tiene Una parte práctica Y una parte Digamos Más formativa Vos sabés Que me parece Un curso maravilloso Te estaba escuchando Atentamente Un curso maravilloso Para que lo hagan No solamente Aquellos Que quieren Dedicarse Justamente A la formación Dirigencial Sino también Para todas las personas Porque Te abre mucho Mucho El espectro De lo que sucede No solamente En tu región De lo que sucede En el país Y en el mundo Te prepara Como para Por lo menos Empezar a escuchar Las cosas Diferentes Fíjate que Una persona Que tiene Algo de formación Dirigencial Escucha Y ve el mundo De una manera Distinta A lo que es El ciudadano común Que quizá nunca Tuve la oportunidad De cursar algo así Esto me parece Muy interesante Para que lo haga La mayor cantidad De gente posible Pero ¿Qué se necesita Para comenzar Este curso? ¿Es necesario Haber tenido Algún tipo De estudios previos O con un secundario Está bien? Mirá Fundamentalmente Lo que se necesita Es encontrar Personas Que tengan Vocación Por la participación Que tengan Vocación Dirigencial Y Que estén Digamos En condiciones De poder Tomarse Estos dos días Por mes Que son mucho más Estos dos días Porque se necesitan Que se necesitan Para leer Para estudiar No hay ninguna Otra limitación Hay un comité Entre comillas Con el cual Se entrevista Cada uno De los posibles Alumnos Y vemos De alguna manera Si amerita Digamos Esto no tiene Ningún afán De dejar A nadie Que quiera hacer Lo que no lo haga Pero ver si realmente Tiene vocación Por lo que va a estudiar ¿No es cierto? Esa es la intención Nuestra Poder formar Futuros dirigentes Que no es solamente Desde lo Que se dedica A lo público Sino que puede ser En un ONG En una entidad educativa En fin En cualquier lugar Donde estén dispuestos A ejercer O quieran ejercer Una posición de liderazgo Perfecto Treinta años Treinta años Ya el seguida Trabajando En la educación En la capacitación ¿Cuánto tiempo hace Que estás vos? ¿Hace treinta años O no? Vos sos muy jovencito Fernando Gracias Ana Pero no Yo entré Como director De educación Cuando asumió La nueva presidencia De un nivel Esevere Soy exalumno Del seguido O sea Que lo que estoy Usando Lo digo Con conocimiento De causa Y algo Que me parece Interesante También Que podemos Comentar En este momento Es que Hay varias Personas Que han pasado Con nuestro curso Que van a ocupar Puestos selectivos Hemos también Generado un grupo Para poder apoyarlos Y acompañarlos En nuestra nueva función ¿No es cierto? Buenísimo Buenísimo Fernando Bueno Quiero a todos Los que quieran Anotarse En este curso 2016 Que sepan Que está Abierta En la inscripción Que pueden Escribir A seida Arroba Sra Punto Org Punto Ar O llamar Al 011 4324 4790 Allí Les van a dar Toda la información Que requieran Reitero Seida Seida Y bueno Incluso Tranqueras Tranqueras Entre en contacto Entre en contacto Con la tierra Tranqueras Arroba Radio El mundo Punto Com Punto Ar Opinen Pregunten Compartan Fidرك Fid Merc Gracias por ver el video Y seguimos con nuestras tranqueras al mundo celebrando el nuevo año, el 2016, que nos invita a qué? Y a planear las vacaciones. Claro, terminamos el 2015 pensando qué vamos a hacer, si nos vamos a ir de vacaciones o no, y cómo arrancamos el 2016 y claro, yéndonos directamente de vacaciones. Entonces, queremos compartir con ustedes algo que tiene que ver con el disfrute, no solamente para el verano, sino también para cualquier época del año. Y que tiene que ver también con ganar, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con los negocios y que tiene que ver con propuestas para hacer crecer zonas y para hacer crecer el país. ¡Guau! ¿Y cómo junto todo eso? Bueno, les cuento que uno de los premiados por la propuesta al premio de la excelencia agropecuaria de Banco Galicia, Diario La Nación, bueno, fue una propuesta que tiene que ver justamente con invitarnos a disfrutar del turismo, invitarnos a disfrutar del placer, de la selva, del calor y de la comunicación con la madre tierra, por así decirlo. Vamos a hablar de un hotel que quizá no lo conozcas, quizá no escuchaste hablar nunca y quizá pasaste alguna vez unos días maravillosos por allí o no. Vamos a hablar de un hotel para mí, para mí desconocido totalmente, se llama Don Mocona Virgin Lodge, que está ubicado en la provincia de Misiones, que han logrado este premio por un trabajo realmente responsable y comprometido de sus dueños y de todo el personal que trabaja allí. Y vamos a conversar con Elena Lasarrague, ella es socia de Levásquez Sociedad Anónima, Hotel Don Mocona Virgin Lodge, que nos va a contar acerca del premio que lograron y cómo trabajan en este lugar que está situado en la selva misionera. Elena, bienvenida a la Muratura y te saluda. Felicitaciones. ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días. Muy contenta, la verdad, por este premio que hemos recibido por parte del Banco de Galicia y el Diario La Nación, a la excelencia agroturística por nuestro lodge Don Mocona Virgin Lodge, en medio de la selva misionera, en la zona de los altos del Mocona. Cuéntame un poquitito, bueno, ¿por qué recibieron este premio? ¿Cuál fue el trabajo destacable para recibir esta, primero la invitación? ¿Cómo se anotaron o se animaron ustedes a participar de esta propuesta? ¿Y qué fue lo que se premió? Porque realmente le quiero compartir esto a todos los oyentes que no conocen Don Mocona Virgin Lodge. Bueno, nosotros somos clientes del Banco Galicia hace tiempo por nuestros distintos emprendimientos. Nosotros somos una familia que nos dedicamos más que nada a las empresas agrotecuarias y también tenemos forestación en la provincia de Misiones y tenemos toda esta zona de bosque nativo en el Mocona, sobre el río Uruguay, desde la década del 40, cuando mi abuelo, León Larrague, junto con su socio y amigo, Juan Alberto Arriet, compraron gran parte de esa zona y bueno, la tuvimos por muchos años como monte nativo donde se podía extraer madera con cierto control y decidimos hace poco tiempo darle un valor agregado asociándonos con los nietos de Juan Alberto Arriet, la familia Arriet, que tenían un camping y un hostel en la zona, que es donde lo transformamos a lo que es hoy en día Don Mocona Virgin Lodge, que se encuentra en la ruta que une la localidad del Soberbio con los saltos de Mocona, a 6 kilómetros de los saltos de Mocona y sobre un arroyo que se llama el Arroyo Yagotí, que por su envergadura parece un río más que un arroyo y es un afluente del río Uruguay. Qué lindo, qué lindo. Me imagino que debe ser divino. Yo he visto las fotos porque cuando ustedes subieron a recibir el premio, yo estaba allí entre los comensales y bueno, y escuché que invitaron a todos a conocer este lugar y automáticamente empecé a googlear, porque uno, viste, tiene eso, se le despierta enseguida la parte periodística y quiere conocer y ver y saber. Y empecé a googlear y realmente el lugar es soñado. Ustedes trabajaron con la creación de un lugar que realmente convive con la naturaleza, que se comporta de manera amigable con el medio ambiente y que han utilizado, han incorporado en las cabañas o en las habitaciones a la naturaleza misma. Casi te diría que uno convive con los pájaros y con los animales del lugar. Totalmente, es así. Desde adentro de las habitaciones, a través de los amplios ventanales, uno desde la cama puede sentirse inmerso en la selva. En las mañanas de golpe aparecen monitos, aves. Uno sale al deck que tiene cada cabaña y se llena de mariposas. Y está en contacto directo con la naturaleza y tiene vista también al arroyo Yabote. Qué lindo esto. Un arroyo que, como decís vos, es un río. Para mí era un río, ¿no? Pero está buena tu aclaración. Totalmente, sí. Y hay actividades que hacemos en el arroyo, como tubing, que es en unos gomones que uno se deja deslizar río abajo, por las aguas tranquilas. También de ahí salen excursiones en gomones semirrígidos a los altos de Moconá y a recorrer el arroyo Yabote y el río Uruguay. Qué lindo, qué lindo. La verdad te digo que he soñado el lugar. Es un lugar muy, muy lindo. Un lugar que, bueno, vos decís un bosque nativo y te imaginás así, bueno, algo tranqui, es una selva, te diría, muy bien. Un parque, un parque aselvado. Le voy a poner un nombre nuevo. Totalmente. Un parque, pues está muy bien cuidado. Sí, decime. Sí, así es. Es una experiencia de selva realmente. Estás inmerso en medio del monte nativo y en contacto directo con toda la flora y fauna del lugar. Es un lugar ideal para ir a desestresarse, descansar unos días, relajarse y también, por qué no, hacer alguna de las actividades que brindamos, como rappel, tirolesa, arquería, kayak, tubing, paseos en los gomones semirrígidos, paseos por los senderos, acompañados por un guía, el fogón de mitos y leyendas, a la noche. Qué lindo. Y bueno, hay otras actividades más. Bueno, bueno, ya con eso te digo. Yo ya con el lugar estoy repleta, estoy totalmente completa y soy feliz porque el lugar es un sueño para los que amamos naturaleza. ¿Cuántas habitaciones posee el lugar o cuántas cabañas? No sé cómo está distribuido. Sí, siete cabañas con catorce habitaciones. Cada cabaña tiene dos habitaciones separadas, cada una con su baño individual y su deck. Que si va una familia, pueden comunicarse a través del deck de una habitación a la otra. Y las habitaciones, bueno, las cabañas están en medio de la selva y hay una pasarela, al estilo de las pasarelas de las Cataratas del Iguazú, que comunica las cabañas con lo que es la recepción y el restaurante y la zona de actividades. Qué bueno eso. ¿El río se puede usar, digo, para bañarse, por ejemplo, o es un río que tiene alguna profundidad? Tiene una cierta profundidad, pero uno se puede bañar. De hecho, si uno hace la actividad esta del tubing en los gomones, hay un momento en donde uno se tira el agua y también atraviesa el predio del lodge un arroyo, el arroyo oveja negra, donde hay un salto donde uno puede ir a refrescarse y bañarse también. Ah, esa cascada, digamos, también está dentro. Una cascada, eso mismo. Sí, el Salto Horacio. Eso está a pocos metros, a unos 200 metros de la recepción y restaurante del lodge. Bien, más que un salto, yo te diría un cascadón, porque la estoy viendo acá. Es una cascada importante. Es muy lindo, es muy refrescante en toda época del año. En verano el agua es muy fresca. Claro. Y además ahora estamos construyendo una pileta, que fue muy pedida por todos los que visitaron el lugar, entre las cabañas y la recepción. Buenísimo. Y esperamos tenerla terminada para esta temporada de verano. ¿De dónde viene el agua esta? ¿De dónde proviene el agua del arroyo? El agua del arroyo es del arroyo Jaboti. Ajá, ajá. Pero digo, o sea, viene de la selva misma, de las entrañas mismas. Porque el agua, es cierto, es una zona donde después termina juntándose con el Uruguay. El río Uruguay es de aguas frías, no tiene nada que ver con el Paraná. No, allá de aguas frías y muy profundas. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. La verdad que he soñado, estoy mirando las fotos, realmente han puesto un trabajo muy interesante, un trabajo que es digno de verse, de vivirlo, de disfrutarlo. Por eso queríamos contarles, no solamente que ustedes habían ganado este premio, que tenía que ver justamente con el esfuerzo, con el trabajo, y con darle valor agregado a este lugar tan hermoso que tenían, sino también que tiene que ver con compartirlo con todo el mundo, ¿no? Porque está abierto todo el año para que la gente lo pueda vivir, lo pueda disfrutar, y eso es muy importante, es muy importante. Es así, totalmente, sí. Y es un lugar que para nosotros significa mucho, porque tiene que ver con nuestros antepasados, que nos legaron estas tierras coloradas, y bueno, y queríamos, así como dijiste, poder hacer que el país y el mundo lo conozca, no solo que quedara como algo nuestro a todo este lugar de selva, sino abrirlo a los demás. Por eso la idea de este Lodge, que esperamos que, a pesar de que lleva poco tiempo funcionando, estamos muy contentos cómo está funcionando, y que pueda seguir creciendo cada vez más. Perfecto. Bueno, entonces de aquí, un avión directo a Misiones, y allí ustedes nos van a buscar, o tenemos alguna forma de llegar hasta el Lodge. Sí, hay diferentes opciones. Se puede viajar en avión a Iguazú o a Posadas, y desde Iguazú hay convenios con algunos transfers, que salen determinados días de la semana y en determinados horarios, que realizan el viaje de tres horas hasta Mocona. Bien. Si no, también hay convenios con agencias de alquiler de autos, para por dos, tres días, a veces te dan tres días al precio de dos, para que uno pueda manejarse, digamos, con los tiempos que uno desea ir parando en el camino. ¿Las distancias entre Iguazú y Posadas son más o menos similares? Es similar, son más o menos tres horas de viaje entre Iguazú o Posadas y el Lodge. Decime una cosa, Elena, ¿cuál es la característica de la zona de saltos del Mocona? La característica es que es un lugar de pura selva, pura selva virgen. Hoy en día, desde el 1993-94, constituye a nivel mundial la Reserva de Biófera Yagotí, que es un área protegida, y también tiene los saltos del Mocona, que son únicos en el mundo en cuanto a que cortan el río Uruguay en forma transversal, en lugar de hacerlo en forma horizontal, como lo hacen, por ejemplo, las cataratas del Iguazú. Claro. Es una falla de tres kilómetros en donde están los saltos, y según la altura del río, se los puede ver mejor o a veces están tapados. Son como pequeñas cataratitas, ¿no?, por así decirlo. Sí, eso mismo, cataratas consecutivas, una al lado de la otra, y uno llega con estos gomones al lado de la catarata, y realmente recibe el baño del agua de la catarata encima, y lo lindo es que es todo rodeado de naturaleza. Qué lindo, qué lindo, qué placer, qué placer. Bueno, me vine a instalar unos días, así que anda preparándome, por favor, la habitación. Me quedo en tu casa, si no, no tengo ningún problema. Nostra, muy bienvenida. Vamos a ir ahí a relajarnos y a cargar pilas. Yo creo que con tres días está más que bien para volver recargado, para venir renovado. Y si no, si nos gusta, te digo, Elena, armamos una radio, nos quedamos a vivir ahí y listo. ¿Te parece? No, no, con mucho gusto, y de paso los vamos a convidar con los platos típicos de la zona, la rica cocina también con algunos platos internacionales, el pacú, que es un pez de la zona que sale muy bien, con mandioca, y también, bueno, utilizamos en la cocina productos de nuestra huerta orgánica que está empezando a funcionar cada vez mejor. Qué bueno, qué bueno, Elena. Felicitaciones por el premio, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por compartir este espacio de selva con todos nosotros, por cuidar el medio ambiente y por seguir trabajando por el crecimiento de la región. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos contactado y, bueno, esperemos que todos en algún momento tengan la oportunidad de visitar la página www.donmoconavirginlodge.com o de, por qué no, ir a visitarnos allá. Por supuesto. Elena, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, de que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Elena Larrague es socia de Levásquez Sociedad Anónima, Hotel Don Moconá, Virgin Lodge, este emprendimiento, este desarrollo que está planteado en medio de la selva misionera, con servicio personalizado, un lodge único que se encuentra en esta ubicación privilegiada próximo al Parque Provincial Saltos del Moconá, con un objetivo que es generar conciencia ecológica y compromiso social. Por todo eso, ellos han ganado el reconocimiento de Banco Galicia Diario La Nación en la categoría Mejor Propuesta Turística. Espacio Publicitario. En Caledonia Seguros, llevamos 80 años brindando seguridad, tranquilidad y un excelente servicio a los argentinos. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. En Caledonia Seguros, vos sos lo más importante. www.caledoniaseguros.com.ar 5252-1010 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gov.ar Formosa quiere decir hermosa, pero también quiere decir sorprendente, joven, inclusiva, sustentable, productiva, multiétnica, pluricultural, alegre y diversa. Formosa quiere decir hermosa. Fin de espacio publicitario. El campo de cara al progreso. Comparta novedades, fotos, videos y todas las entrevistas. Encuéntrenos en Facebook. Tranqueras al mundo. Y seguimos aquí con nuestras tranqueras al mundo abiertas de par en par y sabés que podés compartir información con nosotros a través de nuestro Face. Anita Murature, tranqueras al mundo. Antes de ir a Tranqueras al mundo, Anita Murature, ahora es al revés. Hemos cambiado el título porque Face nos ha obligado a cambiar el nombre. Anita Murature, tranqueras al mundo. Nos seguís y por supuesto vamos compartiendo información. Información muy importante como esta de la que vamos a hablar ahora que tiene que ver con este cambio climático y tiene que ver con la época del año, ¿no? Y el estrés calórico. Claro, el estrés calórico no solamente para los seres humanos, sino también para los animales. Porque si hay algo que nosotros tenemos que cuidar también es lo que consumimos. Cuidamos las plantas, cuidamos los huertos. Viste que los protegemos en verano, en calor, justamente porque el sol les da pleno y termina matando las plantas. Bueno, lo mismo sucede con los seres humanos. Lo mismo sucede con los animales, sean para alimento, sean para leche o simplemente como mascotas. Tenemos que cuidar a los animales. Y justamente vamos a hablar del tema de los tambos, de la producción primaria de leche y vamos a hablar de la producción responsable. Justamente hablando del estrés calórico y del cuidado que tenemos que darle a nuestros animales. Claudio Glauber es responsable justamente del programa Tambos y Producción Primaria de Leche del Cenasa. A quien le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, como siempre, estar en nuestro programa recomendando lo que tenemos que hacer para producir responsablemente. Claudio, ¿cómo te va? Ana Muratura te saluda. Bienvenido. Gracias, Ana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. La verdad es que muy bien. Pasando con estos calores, calores fríos, lluvia, piedra, sequía. Viste, es una cosa de loco. No sabemos qué poner. Me imagino que los animales tampoco, pobrecitos, ¿no? Y no, los animales sufren estrés calórico y la vaca lechera, más todavía, es un animal muy sensible respecto a la temperatura, tiene un nivel de confort que va entre 5 y 25 grados. Eso significa que cuando superan los 25 grados centígrados con 60 grados de humedad, la vaca sale de su fisiología normal de regulación de la temperatura y aparecen problemitas de estrés calórico. Estos problemitas tienen signos, signos clínicos muy visibles, que es interesante recordarlos porque así el productor se da cuenta que está con su rodeo de un porcentaje de animales sufriendo estrés calórico y toma las medidas necesarias que son bastante sencillas, pero no comunes para evitarlo. Te cuento, digamos, los signos básicamente es el aumento del ritmo respiratorio. Lo normal en la vaca lechera, en la vaca y en el bovino, son 35, 50 ritmos por minuto y se duplica prácticamente cuando hay estrés calórico, 80, 70 pulsaciones. Aumenta la temperatura corporal, que es mayor de 39, 39 y medio. La respiración es rápida, la lengua está afuera, el animal se lo ve como jadeante, con excesiva salivación y pérdida de saliva por la boca. La rumia disminuye, disminuye la actividad corporal, aumenta el consumo de agua, por supuesto, y disminuye, cosa que es muy muy importante, el consumo de materia seca. O sea, el animal come menos, está disminuido su consumo y eso, junto con otras cosas, produce una disminución de la producción, que en algunos casos llega a ser hasta el 20 o 30 por ciento. O sea, que estamos hablando de mucha leche, de mucha pérdida, además del sufrimiento que sufren las pobres vacas lecheras. No, no, me imagino que debe ser terrible, no tanto en las tormentas, donde los animales están al intemperie y reciben lluvias permanentes, mucho frío, pedradas, calor, digo, esto sumado a la irresponsabilidad, y acá lo voy a decir, y tomo la responsabilidad yo, decirlo, la irresponsabilidad y el maltrato por parte de muchos productores que todavía no toman conciencia que un animal es un ser vivo y que sufren exactamente lo mismo que nosotros. Quizás se la banquen un poco más porque el cuero es un poco más duro, pero eso no significa que deja de ser un ser vivo que sufre, que siente, que tiene calor, que tiene frío, que se queda empantanado y que sufre porque cuando se está muriendo el animal sufre hasta que se muere. Y esto, digo, también tiene que ver con la toma de conciencia y con la obligación quizá de alguna legislación realmente de cumplimiento efectivo que tenga que ver con mantener el bosque nativo, por lo menos en algunos sectores en porcentaje, como se había hablado, y donde muchos productores tocaron bocina y tocaron pito, como se dice básicamente en el barrio, en contra de esta medida obligatoria. Yo creo que tendría que ser obligatoria porque los animales necesitan tener su bosque nativo, necesitan tener su bosque bajo donde poder huarecerse, protegerse, sobre todo de estas temperaturas. Pero ¿qué pasa con los animales que están a corral, que están encerrados a corral? ¿También necesitan un cuidado específico? Por supuesto. Hoy día vos sabés que hay una tendencia en el tambo hacia el confinamiento, o sea, vacas que ya no son más alegremente o románticamente en la ruta, pastoreando libremente, sino que están en muchos casos en sistemas de confinamiento, en corrales cerrados o corrales con un poco de tierra, pero están con un sistema de confinamiento, lo que eleva el estrés y eleva un problema, muchos problemas sanitarios. Eso, el sistema de producción no impide que se cumplan normas de bienestar animal y de confort animal, que están legisladas por la OIE, que es la Organización Mundial de la Salud, y está en algunos países exigencias para exportación y, digamos, reglamentaciones muy serias en Europa, por ejemplo, y en algunos países de América, en cuanto al confort y en cuanto al bienestar animal, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, lo comparto absolutamente, debería haber una exigencia, y además de la exigencia por el trato del animal, que es lo más importante, por la productividad, o sea, el productor debe tomar conciencia que no prevenir el estrés calórico en las vacas lecheras está generando, repito, un 20, un 30% menos de producción. Claro, pérdida de dinero, hay que hablarle así para que entiendan, ¿no? Exactamente, exactamente, quien sabe invierte plata en genética, en lograr el saneamiento como corresponde, en pasturas, en distintas situaciones, y no toma la conciencia de que... Lo están perdiendo por este otro lado. Exactamente, porque son cosas de muy bajo costo, por ejemplo, las sombras en el preorden, que son medias sombras que van a determinado metraje, que es muy sencillo, muy barato, favorecen mucho la prevención del estrés calórico, y son una de las tres o cuatro herramientas básicas de costo muy mínimo que son de utilidad para bajar el estrés calórico en las vacas, y es increíble como en muchos tambos, especialmente en las cuencas de Córdoba y Santa Fe, que son cuencas de mucho calor, en mucho tiempo durante el año, todavía hay tambos que no tienen sombra en el preorden, y es cosa que es complicado porque está demostrando que el productor no tiene conciencia sanitaria y conciencia productiva, porque imagínate que poner una media sombra es una cosa relativamente barata, y más si le estamos diciendo que eso le va a mejorar la productividad, pero bueno, a veces muchos no lo hacen. Otra semana, si vos me permitís, para completar los tres puntos que tienen que ver con el control del estrés calórico, que el primero, como decíamos, es la sombra, el segundo es la provisión de agua correcta, eficiente, en la cantidad necesaria de la vaca lechera, la vaca lechera necesita mucha agua bebida, necesita tomar una vaca de buena producción, 70, 80, hasta 100 litros de agua por día, y eso está previsto a veces en forma limitada, los bebederos y las instalaciones, las cañerías, no dan la suficiente cantidad de flujo de agua para llenar los bebederos en el momento que la vaca toma agua, que es en la salida de la ordeña, entonces hay que llamar al plomero, no al veterinario, y adecuar las cañerías y adecuar los flujos y los bebederos para que la vaca tenga agua para tomar, porque ese agua que toma la vaca la va a transmitir en porcentaje de leche en la producción. Hay que tener en cuenta que lo que la vaca pierde cuando se le saca la leche no es solamente la proteína, sino también mucha agua, porque la leche contiene muchísima agua, entonces al animal es como que lo estamos estrujando, por así decirlo, ¿no? Exactamente, y no le estamos reponiendo fisiológicamente la cantidad de agua que necesita, vía oral, para que genere a través de la glándula mamaria la leche como corresponde. Decime, esos bebederos también tienen que estar limpios, porque hay muchos bebederos con verdín, con verdes, ¿no? Por supuesto. Eso es tóxico también para los animales. Es tóxico para los animales, nosotros en el programa Ensenaza el concepto es de seguridad en el agua, recomendamos tomar agua segura, esto excede estrictamente de la inocuidad y la calidad físico-química, si no, estamos hablando de agua segura, provista en bebederos limpios, adecuados y sin, como vos decís, hongos o suciedad, cosa que también es muy frecuente de ver. Lamentablemente, aunque te parezca mentira, es frecuente ver ese tipo de bebederos con poca flujo de agua, poca reposición de agua y encima el agua sucia. Claro, claro. Cosa que no debería ser. El tercer punto que deberíamos recomendar a los productores para prevenir los efectos del estrés calórico es el tema de la alimentación. Hoy día hay dietas que se llaman dietas frescas, dietas frías, que proveen energía, pero que minimizan la fermentación interna que tiene la vaca en su rumen, entonces esa disminución en la fermentación desde la alimentación genera menos calor interno, digamos, y permite mejor controlar el estrés calórico. ¿Cómo sería esta alimentación fresca? Es una alimentación que el nutricionista se le va a proveer, es una nutrición básicamente muy energética y con poca contenido de ingredientes fermentescibles en el rumen, que esa baja de fermentación provoca que haya menos calor, terminal, digamos. Esto, esto. Y también una cosa importante cuando hablamos del principio de signos clínicos, el efecto que trae el estrés calórico sobre los parámetros reproductivos en la vaca lechera. Disminuye la intensidad del celo, disminuye la duración del celo, hay problemas de mortalidad embrionaria, la cantidad de servicios que se necesita para prevenir a la vaca son mayores, digamos, todo lo que tiene que ver con el comportamiento reproductivo de la vaca lechera, que es un sector muy delicado de la productividad, también se va resentido a consecuencia del estrés calórico, que se puede resolver, ya te decía, te repito y te resumo y te reconozco, que son la sombra adecuada, la ingesta de agua correspondiente y la alimentación energética, digamos, con dieta fresca como está, como el nutricionista que lo asesora al tambero seguramente le va a recomendar. Bueno, como hemos evolucionado y siempre lo digo todos los años, porque para mí esto es un tema que, bueno, o sea, es que siempre todos los años te llamamos para hablar de esto en esta temporada. Como siempre digo, hemos evolucionado, por lo menos la humanidad está tratando de evolucionar en cuanto a las comunicaciones, la tecnología, al uso del mundo con responsabilidad sustentablemente, que también tenemos que evolucionar en cuanto al trato con los animales, ¿no? Porque realmente esto de dejar a los animales abandonados a la buena de Dios, te digo, yo muchas veces lo veo en los campos, ¿no? Dejan a los animales tirados en quizá en algunos sectores donde no tienen ni siquiera un árbol, lo dejan ahí todo el día y dicen, no importa, la vaca se echa, la vaca se echa, pero se echa entre el pasto que tiene 50 centímetros y eso no es suficiente para cubrirla del solazo que te cae en el medio de la cabeza del animal o en todo el cuerpo durante todo el día. No, después la noche se refresca y sí, claro, a ver, esto es lógico, ¿no? Lo que me están diciendo, la noche se refresca porque no hay sol, pero yo quisiera saber si hay alguno de los productores que se banque al sol tirado entre medio de los yoyales durante todo el día con 50 grados vestidos, los vestiría también con un cuero bastante grueso para ver si lo aguantan hasta que venga la noche y llegue el fresco, sin agua y sin el alimento necesario. Así que me parece que hay que empezar a tomar conciencia y no me llama la atención lo que estás diciendo porque he visto muchos bebederos sucios, he visto muchos bebederos donde los animales se meten para refrescarse y hacen sus necesidades ahí adentro y viene otro y toma ese agua que realmente me parece nocivo para la salud de los animales y también para lo que nosotros terminamos ingiriendo, que es el alimento y la leche proveniente de esos animales y me parece muy cruel. Así que en caso de usted ver, usted como productor, usted como simplemente observador, observador o paseador de las zonas de campo, si ve alguna situación por la que los animales se la están pasando realmente mal, podría denunciarlo al CENASA, que es el organismo de control que se va a ocupar obviamente de hacerse eco y de hacerle llegar al productor las sugerencias para que trabaje en forma responsable. ¿No es así? Así es, Ana. Nosotros desde el programa Atambos estamos en contacto permanente con los detenidos locales, están informados, están entrenados, están capacitados como para resolver ese tipo de inconvenientes, están concientizados e intentan concientizar a los productores de este tema que, insisto, creo que por tercera vez y te pido disculpas por la repetición. Decílo, presidente. Pero no es un tema simplemente de trato animal que es muy importante, es un tema de productividad y rentabilidad, o sea, el productor, en este caso del estrés calórico en la vaca lechera, además del trato animal, digamos, humano como corresponde, como vos haces mención y así debe ser, debería por un tema de rentabilidad, además ahora que la rentabilidad está bastante ajustada y muchos también se quejan porque hay falla en la rentabilidad y en el resultado económico, saber que el estrés calórico es una enfermedad que dura en muchos casos más de medio año, porque el calor empieza en agosto-septiembre y termina en abril y mayo en muchos lugares, y bueno, y tomando medidas muy sencillas y requiriendo la asistencia profesional correspondiente, seguramente podría ganar unos pesos más, dado que esa producción del 20 o 30% que disminuye no lo haría, ¿no? Por supuesto, es mucho dinero. Claudio, ¿tenés algún correo donde la gente te pueda escribir? Correo del programa, programatambos, arroba senasa gobar, la Dirección Nacional de Sanidad Animal, también está, puede, dnsa, arroba senasa gobar, estamos disponibles para responder, para comentar, para sugerir, para intercambiar cualquier tipo de soluciones y repito, el contacto del productor con el veterinario local de Senasa a través del programa Tambo, está a disposición de todos ustedes. Buenísimo. Programatambos, arroba senasa, punto gobar, punto ar. Allí pueden escribir programatambos, arroba senasa, punto gobar, punto ar. Claudio. No hay ningún inconveniente, me pueden personalizar, sé Glauber, mi, mi, Claudio, mi primera letra con Glauber, arroba senasa gobar, también, en lo personal, no tengo ningún inconveniente a responder algún comentario, pero, bueno, esto es un trabajo en equipo, que estamos en el Senasa trabajando activamente, difundiendo la problemática, así que a través de los veterinarios de las oficinas locales, en lo personal de mi parte, o en el programa en lo general, estamos a disposición. Muchísimas gracias, Claudio. cglauber, arroba senasa, punto gobar, punto ar, o programatambos, arroba senasa, punto gobar, punto ar. Allí pueden escribir y sacarse todas las dudas y, por supuesto, trabajar en equipo, como bien lo dice Claudio. Te agradezco muchísimo, para mí este es un tema muy importante y, bueno, por eso te queríamos convocar, porque sabemos que trabajas responsablemente, así que para nosotros es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias y que tengas buen fin de semana, Claudio. Gracias, igualmente para vos, y un gusto, y siempre a disposición para cualquier tipo de comentario o requerimiento que tengas. Ana, un gusto hablar con vos. Gracias, querido, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Claudio Glauber es responsable del programa Tambos y producción primaria de leche del Senasa. Pase las tranqueras. Entre en contacto con la Tierra. Tranqueras, arroba radioelmundo.com.ar. Opinen, pregunten, compartan. Comparte información con nosotros, que es una manera de comunicarnos, una manera de estar a la vanguardia, en todo lo que pasa en el mundo y, sobre todo, lo que pasa aquí en Argentina. Tenemos desarrollos que realmente son interesantísimos. Hace unos meses estuve haciendo unos programas especiales y, justamente, uno de los programas especiales tuvo que ver con la cría con la cría de codorniz, ¿no? Aquí en Argentina. ¿Se acuerdan que por los años 90 se puso de moda la cría de codorniz? Entonces te decían, si vos tenés un departamento, un pedacito, un balconcito, un pedacito, ¿podés criar codorniz? Porque la codorniz se cría y te daban los números de cuánto podías ganar invirtiendo en algunos animales y los huevitos. ¿Cuánto te podrías...? Porque la verdad te digo que la codorniz pone muchísimos huevitos. Entonces podías ganar tanta plata y qué hacer con los huevitos y dónde venderlo. Y, de repente, desapareció. Así, como me quedé muda, desapareció la producción de codorniz, ¿no? Entonces empecé a buscar información y dije, no, quedan algunos productores, pero no quedaron tantos de aquellos de los 90. Los pocos que quedaron siguieron trabajando, siguieron innovando. Otros empezaron sus negocios nuevos hace pocos años. Y vos fijate, ¿no? Siempre hay alguien que está a la vanguardia, siempre hay alguien que dice, ¿y por qué no aprobamos con hacer esto? Que me parece que en Argentina tenemos que hacer eso. Hay algo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que me llama mucho la atención porque veo los programas, no porque lo tenga como referente a Estados Unidos, sino porque veo los programas de cocina permanentemente. Y los programas de cocina están incentivando siempre a la gente para que hagan nuevos proyectos con la comida, cómo abrir nuevos negocios. Y eso es lo que está faltando acá en Argentina, creatividad. Hay mucha creatividad, hay que ponerla en juego y hay que jugársela. Como estos muchachos que empezaron un emprendimiento, una apuesta a crear justamente a partir de los huevos de codorniz, la mayonesa de codorniz. Y serían los únicos en el mundo que estarían brindando este producto. Vamos a conversar con Nelson Anfuso, el es socio de la firma Miss Quail, que es justamente este nuevo emprendimiento que se dedica a esto en Argentina. Nelson, bienvenido. Ana Murature te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Murature? Bien, buenas tardes. Bueno, un placer tenerte aquí en el programa, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, el gusto, te diría, el gusto es de la mayonesa. Es, sí, de la mayonesa. Qué buena esta idea. Es algo... Decime, decime. No, no, digo, qué buena esta idea, digo, ¿no?, de crear y de pensar más allá, a ver qué es lo que se puede hacer y de innovar. Pero contame un poquitito cómo nace este emprendimiento tuyo o de ustedes, quiénes son los que se dedicaron a la apuesta de la codorniz. Somos dos amigos. Yo, cuando no tenía trabajo, en la década del 90, vendía huevo de codorniz. Mira. Bueno, así empecé e hice un reparto de huevos y de productos dietéticos. En ese interés yo conozco a Gustavo. Soy un amigo, es decir, nos cruzamos en un cliente y ahí empezamos la amistad, digamos. Sí. Él es abogado y yo después, bueno, se arruinó la amistad y yo seguí con mi reparto de productos dietéticos, fui cambiando y ahora tengo una, digamos, distribuida de queso. Ajá, mira vos. Mantuvimos, mantuvimos, sí, distribuida de quesos especiales, todo que sea queso gris, queso camembert. Qué rico. Sí, pero uno quiere tener lo suyo. Claro. Y nosotros como, es decir, yo como voy a empezar con los huevos de codorniz, hacíamos, mi mamá hacía hasta flan de huevos de codorniz. Mira. Y hacía la mayonesa de huevos de codorniz. Ajá. Y bueno, y sentado en un café, empezamos a diagramar lo que es este proyecto que ya lleva cinco años. Ajá. Eh, bueno, y empezamos a diagramar todo, empezamos a, a comprar las máquinas. Ajá. Eh, las primeras máquinas fueron que compramos usadas, así fuimos creciendo de a poco. Ajá. Sacamos la primera mayonesa de huevos de codorniz, que es muy diferente a las tradicionales. Ajá. Porque nosotros usamos un 63%, 65% de aceite. Ajá. Sí, bien casera es, como las de la abuela. Qué rico. Digamos. Y después sacamos las variedades de sabores. Son seis sabores que tenemos. Bien. Los sabores son. Natural, la tradicional, ahumada. Sí. Cibulet. Kebab, que es la griega o la turca, con yogur, enero y mascarpone. Qué rico. Sí. De alioli, la italiana, oliva y ajo, y wasabi. Bien. Ahora decime, ¿todo esto tiene, tiene también el ingrediente de codorniz? O sea, ¿tiene la yema de codorniz incorporada en estas mayonesas? Sí. Porque tiene la yema y la clara. Ah, mira vos, usan todo. Tienen todo, sí, sí, sí. Nosotros compramos los huevos y se rompen y paustrizamos nosotros. Ajá. No es un huevo en polvo. Nosotros hacemos todo, sí, se paustrizan el huevo y a partir de ahí se fabrica la mayonesa. Bueno, entonces, ustedes no producen codorniz. Ustedes le compran a los establecimientos habilitados los huevitos para producir. Ustedes directamente dijeron, nosotros vamos a hacer un producto especial, vamos a dedicarnos a crear algo que mi mamá lo hace y muy bien, le saco la receta a mamá, que mamá siempre es buena y me la da, y con esto creo un negocio con mi socio y agarramos y decimos, bueno, dividimos responsabilidades. Uno hace esto y el otro hace el otro. Compramos la máquina usada y compramos los huevitos, los pasteurizamos y hacemos esta mayonesa. Ahora, la pregunta del millón que nos estamos haciendo acá todo el equipo, porque somos todas mujeres que nos miramos así, nos sorprendiste cuando dijo Mayonesa. ¿Cuántos huevitos se necesitan para sacar un frasco de 300 centímetros cúbicos de mayonesa? Muchos. Calculá que nosotros por semana unas 1.500 docenas. 1.500 docenas. Que rompemos. Rompen los huevos. 1.500 docenas rompen por semana. Perfecto. Según también el tamaño, lo bueno que tiene, a ver, las mayonesas comunes tradicionales tienen entre un 20 y un 25% de aceite. El resto, el otro porcentaje, lo... Es el huevo. ¿Cómo se llama? No, lo estiran con almidón. Ah, mira. Por eso no son altas para celíacos. Ah, mira qué interesante. Nosotros estamos, claro. Nosotros tenemos ese... La mayonesa casera de la abuela, de mamá, era aceite y huevo. Claro. Por eso te recomendaban comer poco, porque te agarrabas unos empachos terribles. Exactamente. Y yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá me hacía, mi abuela hacía la mayonesa, y mi mamá me hacía los flanes de huevo de codorniz. Y los huevo de codorniz duros. Mirá vos, qué bárbaro. Los huevos de codorniz tienen mucho más calcio, mucha más proteína, mucha más vitaminas que huevo de gallina. Sí, es cierto eso. Equivale a un huevo de codorniz a tres huevos de gallina. Mirá vos, qué bárbaro. Entonces ustedes, el 65% de la mayonesa que hacen es aceite. Después, ¿qué porcentaje de huevo lleva esto? El resto es el huevo cuando se hace la emulsión. Primero se rompe el huevo y después se rompe el huevo. Quiere decir que se hace la emulsión del huevo, se rompe en una batidora, digamos en un molino, en una minipima grande. Ahí cuando se hace, se va echando el aceite. Bien. Y después va el limón y después va la parte de agua, un 10% de agua, cálculele un 20% de huevo en 10% de agua. Ah, mirá vos, lleva agua. Eso viene agua, vinagre, el limón. Bien. Y los saborizantes, ¿no? Los saborizantes son naturales. Sí, por ejemplo, el cibulet es el saborizante seco. Después, por ejemplo, es decir, nosotros... O sea, es el cibulet hecho en polvo, picado. Y secado, claro. Y secado y después pasado por... Por una trituradora. Una trituradora. Bien. El ahumado también y después, por ejemplo, el mascarpone es queso en polvo. Ah, mirá, mirá qué bárbaro, le ponen el queso en polvo y eso lo hace más cremoso también, me imagino que el mascarpone es... Claro, es una... Esa, la kebab, es un poco más ácida. Claro, ah, mirá, bien. Es la... ¿Ves la de shawarma? Sí, sí. El shawur, bueno, así, pero más espesa. Más espesa, bien cremosa sería. Esa que no... Bien cremosa. No te recomiendan hablar mientras estás comiendo, porque te queda así como pegada a la boca, te diría, de cremosa. Y lo bueno que tienen estas mayonesas es que usted las puede diluir. Ajá, mirá vos. Usted las puede cocinar. Por ejemplo, la de cibulet, la de diluir, se la puede diluir con crema de leche directamente al microondas y... Se lo puede colocar en un... Lo colocan en un buen microondas y se lo echa a los fideos, a los ravioles. Qué rico, qué rico. Ya me diste ganas de comer. ¿Por qué? ¿Por qué me despertás esas pasiones? Con la natural, te comento, con la mayonesa natural, nosotros hicimos bizcochuelos y bizcones. Bueno, pará, pará, Nelson. Pará, pará un poquito. Pará, pará, porque me estás matando. Escúchame una cosa. ¿Cuándo venís acá a la radio con todo eso? Con todo, cuando usted quiera. Bueno, estás invitado a venir cuando quieras con todos esos productos acá y vamos a degustar. Vamos a hacer la degustación en el piso. ¿Está bien? Perfecto. ¿Te parece? No hay ningún problema. Te traes secones, te traes huevitos, te traes mayonesas, traes pancitos. Sí, por todas las mayonesas. Escúchame, nosotros compramos el pan y los grisines acá. Acá las chicas me regolean la cabeza, están todas enloquecidas como si vinieras hoy. No viene hoy, chica. Viene dentro de unos días, ¿eh? Así que Nelson... Reglamos, no hay ningún problema. Dale, genial. ¿Cómo se llama la empresa? MissQuales RL. Señora Codorniz en inglés. Sí, MissQuales. MissQuales Codorniz. Y decime una cosa, ¿y los productos ustedes los comercializan bajo esta marca? Sí. Tiene página en Facebook, MSQuales, y después www.msquales.com. Perfecto, MSQuales.com. Le podrías haber puesto el nombre en español, te digo que va a ser mucho más fácil de comercializar, pero bueno, MSQuales RL, ustedes la buscan en Facebook, MSQuales, que es señora Codorniz, y realmente van a poder tomar contacto con alguno de los chicos, con Nelson o con Gustavo, para poder tener esos productos que ustedes acaban de escuchar acá, con los que se tentaron, van a tenerlos en su casa o en sus negocios. Yo te quiero agradecer muchísimo, Nelson, y de verdad, te digo, está hecha la invitación para cuando quieras, así que ahora te dejo con la producción para que arreglen una fecha para que te vengas acá, y vamos a probar qué tan buena sale tu mayonesa, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Muchas gracias a vos. Desafío. Desafío a la señora Codorniz, ¿eh? Desafío. No hay ningún problema. Le gustamos todas. Es decir, las que haya, las que no... Quiero que... A ver, es algo, es un producto bueno, sano, y nos hace recordar a lo de antes. Qué bueno. A la histomía mucho más sano de antes. Qué bueno, Nelson, me encantó. Felicitaciones por este proyecto. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Chao, Nelson, un beso grande. Hasta luego. Nelson Anfuso es socio de la firma Miss Quail, SRL, la pueden encontrar en Face. M-S-Q-A-I-L, con Q-U-A-I-L. Así se escribe, señora Codorniz, busquen en Google cómo se escribe en inglés. Le voy a cambiar la marca, se la voy a poner en castellano para que le sea más fácil comercializarlo, pero Miss Quail, por ahora, y van a poder probar estos sabores únicos, únicos en el mundo. La primera mayonesa de huevo de Codorniz del mundo en Argentina. Y bueno, nos estamos despidiendo, pero con año nuevo, con vida nueva, con esperanzas nuevas y con nuevo desafío. Vamos a estar probando mayonesa nueva pronto aquí en la radio. Así que si vos querés venir y participar y juntarte con nosotros para venir a degustar la mayonesa, simplemente nos tenés que escribir a través de nuestro Face. Anita Murature, tranqueras al mundo. Yo quiero ir a degustar mayonesa de Codorniz y vas a estar invitado, por supuesto, aquí a nuestra mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengan un excelente fin de semana y un muy feliz año nuevo. Nos escuchamos el sábado próximo. Dale, chau. Gracias. Gracias.